Hola, hola Fer, ¿cómo estás hermano? Bien, bien, bien. Bienvenido aquí a iFly's Casa de Puerto Vallarta. Platícame, ¿qué locura vas a hacer el día de hoy? Vamos a saltar con mi hija. ¡Bien! La cómplice. ¿De quién fue la idea? Pues ya la traíamos en la cabeza desde hace 10. Y no habíamos visto dónde y miramos ahí. Vámonos ya, no se hable más. Chicos, pues bienvenidos. ¿Están listos? Sí. Pues del mes 5, vámonos a volar. Sonríe mujer, solamente te vas a caer de un avión. ¿Cómo vas pasando? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien que está la pista? Excelente. No. Pues ya lo dejas. ¡Pueden hacer algo! ¡Gracias! ¡Pueden hacer algo! ¡Pueden hacer algo! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!